Bueno, partiendo de Lima rumbo a Ayacucho, son las 10 y 20 más o menos. Esperamos llegar mañana a las 8 o las 7 de la mañana. Quedo ya. En estos momentos estamos pasando el peaje de Lurín, el camino hacia el sur. Estamos todavía en el peaje de Lurín y ya empezamos a salir los dos de nuevo. En ruta a la ciudad de Ayacucho. Son las 6 y media de la mañana. Son las 6 y media de la mañana. Son las 6 y media de la mañana. Son las 7 y media de la mañana. Son las 7 y media de la mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchachos. I am here. Su espera ha concluido. Muy bien. Acá tenemos. Qué bonita. O sea, qué tal les recuerdo. los carácteros. Ya tenemos. La parada de armas. y la ropa de armas. Y la ropa de armas. Y la ropa de armas. no todavía no, todavía no sé gracias muchachos estamos percibiendo codijo como ellos han podido escuchar la tía se me está mandando una de dos jajajaja la tía es campeón de un hotel o se me está mandando me ha dicho O.T.I. jajajajaja muchachos acá estoy a ver si no se dan cuenta que estoy por acá jajajajaja Basta Ahora si, de nuevo Es el monumento de Yacucho, una vista más cerca de la catedral La gente yacuchana Bueno, acá la luz no juega a favor El cerro de Kuchimaita, atrás de eso Allí a los muchachos Ahora, acá la luz noλη Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que tengan una idea del tamaño de este vaso. Gracias. Una mano. Dos manos. Gracias. 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 Gracias.